De latina, latina Natilla, buñuelos, empanadas, aguardiente acompañan la mesa de las celebraciones colombianas en esta época por supuesto Estas están presentes en toda ocasión En la novena, en la natillada, en la parranda, en donde sea Hoy Diana Carrillo nos cuenta parte de los secretos de las delicias navideñas colombianas Mayela, bienvenida a mi mesa Gracias Es un gusto Por favor Ya tienes el platito Y los invito a tomar nota Lápiz y papel Comensales tenemos aquí por todas partes Lápiz y papel Una tradición bella en nuestra nación Y es una tradición que tiene un sentido muy especial en tu hogar ¿Por qué? Así es Bueno, como ya dijeron, en Antioquia Bueno, en Colombia hay diferentes tradiciones en diferentes ciudades Pero nosotros en Antioquia, en Medellín específicamente Nuestra celebración es con natilla, buñuelos, empanadas No pueden faltar en nuestra mesa para la cena navideña Ni para la novena, ni para el intercambio de regalos, ni para el amigo secreto, ni nada Exacto, cuando yo vine a este país vi que nadie lo hacía Y yo dije, pero ¿por qué la tradición cuando uno llega aquí se muere? No, voy a hacer lo que hacía mi papá ¿Y qué hacía tu papi? Que él hacía ya natillas, buñuelos, empanadas Y le repartía a todos los vecinos, le repartía a la gente de su trabajo Y lo vi toda la vida haciendo para otros Él me decía que la Navidad era compartir con otros Que de qué valía la Navidad si no se compartía La Navidad era cocinar y pasarle a los otros, venir, la familia Y por años Diana ha compartido con nosotros Y nos ha sorprendido Y nos ha sorprendido porque aquí, de latinos al día Llegaba una natilla, unos buñuelos, sorpresa Que decíamos, qué belleza, quién es esa belleza De televidente que nos sorprende Y era ella Y ahora está con nosotros y es una bendición tenerte ¿Qué estás haciendo? Gracias, estoy haciendo, estas son empanadas Las empanadas son bien fáciles de hacer El secreto está en que el aceite tiene que estar bien caliente En un momentico las vamos a poner Pero las empanadas tienen papa Manos a la obra con los ingredientes Tomate, cebolla y cebolla de rama Que es esta Todo lo licuamos, cocinamos la papa Luego la hacemos como un puré de papa Ok Y queda así Pero aquí está todo mezclado Y carne Tiene carne molida Y lo pueden hacer de carne o lo pueden hacer de pollo Normalmente lo más tradicional es carne Pero ya aquí está todo molido Todos los ingredientes, la cebolla, el tomate La papa majada y ya Esto es la clave del relleno Y después tenemos entonces la harina La parte de afuera que es harina de maíz En mi país, bueno lo hacemos moliendo el maíz Cocinamos el maíz, lo molemos Y nos queda la masa Pero aquí es mucho trabajo Pero conseguimos la masa, fácil de conseguir en alguna tienda colombiana Y es fácil conseguirla Carlos, tú mueles el maíz Yo molía el maíz Y Diana entonces se hace la empanada Sí Créanme que sí, porque lo de la tradición de la natilla En la casa de mi abuelita Se celebraba la navidad como se debe Y la natilla era cuestión de todos Exacto Y había que moler y moler Y pasarla por un cerillo Y todo Aquí es más fácil Viene en una cajita Y estamos bien Y el maíz no es ponerle un poquito de agua Sal Para que le dé gusto a la parte de afuera Y ya las freímos Tomamos el paquetico Simplecito Una bolita Y de ahí que más de ahora Muy fácil Yo creo que ya está el aceite Sí, está caliente Uy Entonces, para los buñuelos Vamos a hablar de los buñuelos ahora Ya hablamos de las empanadas De las empanadas De los buñuelos Lo que hacemos es Harina especial para buñuelos Viene una cajita Queso Son como cuatro Detrás de la cajita están los ingredientes Pero es queso y huevo Y un poco de leche Solamente Y un poquito de leche Como para que la masita Quede remojadita Y el queso tiene que ser rallado El queso tiene que ser Sí Yo uso queso mozzarella Viene ya Lo compro en Ya rallado Rallado, sí Diana, ¿y cuánto tiempo Hay que sofreír las empanadas? Porque se pueden pasar también Cuando ya estén tostaditas Se pueden ya Sacar No echo más Porque hay bastante aceite Y ojo con los niños en la casa Y es el proceso Mucho cuidado Y sobre todo con los niños Que no saben cocinar Como Carlos Zapata No todavía Estoy yo al pendiente De que floten No, ellas ya Cuando están listas Ya ellas suben Flotan Sí, porque ya están tostaditas Ojo cuidado Carlos Zapata Así es de que no las toque todavía Ok, estamos en los buñuelos ¿Cuánto tiempo tienen los buñuelos para cocinarse? Para los, exacto Cuando ya estén doraditos Una clave que me enseñó mi papá Es echarles un poquitito de azúcar Para que el buñuelo quede doradito Es decir que los buñuelos también se fríen como se fríen las empanadas Se fríen igual que las empanadas La masa se hace igual que daría como esto pero blanca Ya entiendo Y se hacen las bolitas Y se ponen Y el buñuelo es muy especial porque él sube Él gira dentro de sí No hay que voltearlo ni nada Él da vueltitas hasta que ya esté dorado por todos los lados Entonces ya uno sabe que está Maravilloso Y la temperatura es muy diferente No se hace tan caliente Porque cuando está muy caliente El buñuelo se explota Y quedan tostados Y cuando Y entonces es cuando ustedes dicen Esta señora no sabe hacer Esto no está bueno Y cuando está fría la manteca Lo que hace es que el aceite Se explayan, se abren Se quedan muy, muy, muy mal Entonces la clave siempre está en el aceite Yo siempre hago con aceite vegetal Remojo esto en aceitico de oliva Para que sean un poquito más sanas Más saludables Mientras tú estás haciendo más empanadas El tiempo apremia Y nosotros queremos saber sobre esa natilla La natilla es deliciosa Pura fécula de maíz Maíz, sí, también viene especial Una mezcla para natilla Trae coco, aquí traje el coco Canela ralladita en polvo Y astillitas de canela Ponemos primero la leche Ponemos astillas de canela grandes Y luego ponemos El maíz Cuando ya esté colado todo Echamos la harina Que viene con panela Y queda la natilla Y le echamos coco también Están ya casi listas Así que vamos a ir a la pausa comercial Pero ya regresamos para servirle El plato navideño A la colombiana A Mayela Que ya está A la expectativa De la empanada La natilla Y el buñuelo Al igual que ustedes en casa Ya regresamos con más Hemos perdido la dieta En esta navidad Aquí en el latino Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén